La tierra es la tierra, a este noble territorio. Somos de Cauquienes y también somos del Maule, ríos de lluvia. Con aguas que responden solo a su ordenamiento natural, como nuestro orgulloso río Endorreico que corre en sentido contrario a la mayoría de los ríos en Chile y que le permite bañar a su paso las tierras del secano interior, formando su propia geografía de lomajes, humedales y acequias. Aguas perpetuas de vegas que no se secan y que alojan a bifauna, como la galante garza que podemos observar en nuestros humedales. Es importante cuidar los acuíferos que nos permiten la habitabilidad y porque somos, en ellos, el sello propio de este particular territorio. Ríos que nos bañan, ríos que nos sacian, dibujando los contornos del Tutubén, Cauquienes y Pérquilauquien, que en invierno nos recuerdan, hinchados como nuestro pecho, la importancia de la tierra y el agua. Durante este periodo, nuestra comuna ha avanzado de manera significativa en diversos aspectos, gracias a los valores de la transparencia, eficiencia, inclusión y participación ciudadana que han guiado nuestra gestión. Hemos trabajado de la mano con nuestros vecinos y vecinas, escuchando y atendiendo sus necesidades y llevando a cabo proyectos de adelanto que benefician a toda la comunidad. En esta ceremonia, haremos un repaso de los logros más destacados de nuestra gestión. Durante el año 2022, la gestión liderada por la alcaldesa Neyri Rodríguez Domínguez, junto al Consejo Municipal, se ha caracterizado por los valores de la transparencia, respeto a las personas, equidad de género e inclusión, probidad, profesionalismo, empatía, responsabilidad, vocación de servicio, buen trato y dignidad laboral y participación ciudadana. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado en la gestión municipal en el año 2022. Sin ese apoyo y compromiso, no habríamos logrado los avances y resultados que hoy se presentarán en esta cuenta pública del año 2022. Reconocemos a los equipos municipales, a la comunidad, a las organizaciones e instituciones que han trabajado con nosotros y especialmente a nuestros vecinos y vecinas por su confianza y participación activa en la construcción de una comuna que trabaja con esperanzas de cada día ofrecer una mejor calidad de vida. Gracias por su valioso apoyo. A continuación, la presidenta del Consejo Municipal y alcaldesa de Cauquenes, la doctora Nery Rodríguez Domínguez, abre la sesión extraordinaria número 17. Muy buenas tardes a todas y todos. Les invito a ponerse de pie para abrir esta sesión extraordinaria número 17 del 13 de abril de 2023. En nombre de Dios, nuestra patria y nuestra querida comuna de Cauquenes. Siendo las 5, 55 horas. Pueden tomar asiento. A continuación, nuestra secretaria municipal, señora Ilse Aranís, va a dar cuenta de quienes están presentes durante la presente sesión. Muchísimas gracias, alcaldesa. Buenas tardes, concejales. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes a cada uno de los invitados hoy presentes en esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal número 17, cuando nos encontramos con la presencia de los señores concejales, señor Juan Carlos Soto Lara, señor Nelson Rodríguez Gallardo, señor Guillermo García González, señor Claudio Javier Chamorro Peña, señor Rodrigo Pérez Pérez y señor Matías Fernando Castro Valdés. Presidida por la alcaldesa de Cauquenes y presidenta del Consejo Comunal, la doctora Nery Cristina Rodríguez Domínguez. Para esta ocasión, se han invitado las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna, las autoridades locales, regionales y los parlamentarios que representan al distrito y la circunscripción a la que pertenece nuestra querida comuna de Cauquenes. En esta oportunidad, la alcaldesa de Cauquenes, presidenta del Consejo Comunal, presenta la cuenta pública de la gestión municipal año 2022, dando así, de esta forma, cumplimiento a la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, en su artículo número 67, la que ha sido entregada a los correos electrónicos de cada uno de los señores concejales mediante informe escrito, según lo establece el marco regulatorio recién mencionado. Alcaldesa, la dejo en su reunión extraordinaria. Muchísimas gracias, señora Ilse. Bueno, con el permiso del Consejo Municipal, voy a dar cuenta pública de la marcha general del municipio de Cauquenes durante el pasado año 2022, según lo señala la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, en su artículo 67. Nudamente, muy buenas tardes. a todas y todos los presentes. Saludar especialmente a las autoridades que nos acompañan, diputada Veloso, delegado provincial, don Claudio Merino, nuestro Ceremi de Deporte, Cauquenino también, Iván Sepúlveda, nuestro jefe regional de Subdere, Hugo Silva, nuestro querido alcalde de Chanco, que nos vino a acompañar el día de hoy, Marcelo Waddington, mayor de carabineros y el representante también de la Prefectura de Linares, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, superintendente de bomberos, don Víctor, comisario de la PDI de Cauquenes, señora presidenta de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores, señora María de la Luz Lara, directivos, directivas y funcionarios y funcionarias municipales, y por supuesto a la comunidad toda, representada por los presidentes, presidentas de las distintas juntas de vecinos y de distintas organizaciones comunitarias. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos hoy y por supuesto a don Eduardo Vera, que es presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Todo parece imposible hasta que se hace. Hace dos años le presentamos una propuesta a Cauquenes, una propuesta que surgió de la propia comunidad, una que se hacía cargo de necesidades y sueños de la comunidad toda. Escuchamos y buscamos interpretar ese mensaje que nos habló de las cosas que realmente le interesan a la gente, de propuestas y no de discursos vacíos de contenido. Muchos y muchas legítimamente pensaron que éramos demasiado idealistas, sin embargo soñamos y nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Poco a poco hemos demostrado que cuando existe esperanza, entusiasmo y compromiso, las cosas se van cumpliendo. a lo largo de esta presentación daremos cuenta de que hemos ido realizando y alcanzando las principales metas y objetivos que comprometimos con ustedes, vecinos y vecinas de Cauquenes, lo que nos ha convertido en ejemplo de gobernanza local para las comunas de la región del Maule. cuando pedimos su voto, vecinos y vecinas, presentamos con claridad las falencias en infraestructura, obras y espacios públicos que existen en Cauquenes. una ciudad deteriorada con el paso del tiempo. Por eso, una de nuestras principales agendas ha sido la recuperación de espacios públicos. pero el municipio no tiene todos los recursos para aquello. Es así como durante el pasado año 2022 levantamos una serie de proyectos que tuvieron acogida en el gobierno regional del Maule, liderado por nuestra primera gobernadora regional, Cristina Bravo Castro, y donde presentamos una serie de iniciativas FRIL y FNDR las cuales alcanzaron un total de casi 2.000 millones de pesos traducidos en proyectos presentados, aprobados y hoy ya ejecutados durante el año 2022. Entre las principales iniciativas destacamos Centro de la Mujer, el cual esperamos comenzar su construcción durante el primer semestre de este 2023. este será un espacio seguro que brindará la atención de vida a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. vecinas, ustedes saben que pueden contar con nosotras para acogerles, brindar apoyo y protección. Otro de los proyectos pronto a ser ejecutado es la construcción de servicios higiénicos, camarines y oficina de turismo de la Plaza de Armas de Cauquienes. Espacio espacio que potenciará el principal punto de encuentro de cauquieninas y cauquieninos y se incorporará armoniosamente a la zona posterior de nuestro icónico kiosco. Mejorar y ampliar las áreas verdes como un punto de encuentro familiar permite quitar espacio a las sensibilidades y a la delincuencia y aportar seguridad a todas y todos. Por ello, encargamos a la recién asumida directora de SECTA Silvia Sánchez en diciembre de 2021 y a su equipo de profesionales materializar el anhelado y largamente esperado parque en la Villa Camino Real. La señora Marlene Peña nos miró con cierta natural incredulidad. Muchas fueron las veces en que se les comprometió esa obra y nunca se pudo avanzar. Pero hoy ya no solamente es un proyecto, no solo es una obra, sino que esperamos inaugurarla en las próximas semanas y aquí podemos ver parte de esta infraestructura para los vecinos y vecinas de esa villa y la villa aledaña. La tan esperada sede social de la Junta de Vecinos de la Población Noyola. Hoy, a través de su presidente don Víctor Sepúlveda, quiero anunciar a toda su comunidad que las obras ya fueron adjudicadas en el Consejo Municipal de este martes 11 de abril y esperamos que las inicien ahora en mayo. Junto con lo anterior hemos solicitado re-evaluación para obtener un mejor financiamiento del GORE para obras como la sede social de la Villa Grande 1, la cancha de pasto sintético para la Villa de las Araucarias, la sede social para San Pedro de Armengol, la adquisición de la tan necesaria perforadora de pozos profundos y la adquisición por supuesto de los tan necesarios también diversos vehículos para nuestra municipalidad. Pero en afán de construir cada día una mejor comuna y teniendo presente que las necesidades y la falta de inversión en Cauquenes es gigante, también presentamos una serie de iniciativas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, la cual bajo los lineamientos del presidente Gabriel Boric realizaron una inversión histórica en nuestra comuna durante el 2022. Los recursos aprobados superaron los 1.100 millones de pesos. como pueden ver una cifra considerablemente superior a lo financiado en años anteriores. De hecho, solo si sumamos los proyectos financiados para Cauquenes desde el 2017 al 2021 se alcanza un monto similar. Es decir, que en solo un año logramos traer más inversión que nunca a Cauquenes porque así trabajamos sin descanso por nuestra comunidad. Muchas gracias Silvia Sánchez. Directora de la Secretaría de Planificación. Y muchas gracias y nuestros saludos y gracias por acompañarnos también el día de hoy a Hugo Silva, Jefe Regional de Subdere, por escucharnos, por apoyarnos. Entre los principales proyectos financiados por Subdere podemos destacar nuevo alumbrado público de la Plaza de Armas de Cauquenes. el cual ya podemos apreciar y disfrutar. Que transforma el espacio en un lugar seguro e iluminado. Y dado esos resultados es que decidimos postular un nuevo proyecto de luminarias. Esta vez para todo el barrio comercial de Calle Victoria. Un anhelo de los comerciantes reunidos en la Cámara de Comercio a quienes agradezco que nos acompañen hoy. Y a quienes hoy con gran alegría les puedo decir e informar que la licitación para estas obras cierra este 25 de abril y significará una inversión de 75 millones de pesos para mejorar nuestra seguridad y la iluminación. Otro proyecto emblemático para todos y todas es la recuperación de la fuente de agua de nuestra pileta de la Plaza de Armas. La que luego de más de 10 años en mal estado y en franco deterioro como pueden observar esperamos recuperar y devolverle el brillo y la belleza con la que se inauguró ya hace casi 20 años atrás. Pero hay más. Construcción del Skate Park en el Parque Tutubén cuya licitación cierra este martes 18 de abril y nos permitirá hacernos cargo de promesas incumplidas en el pasado y darle vida a este sector entregando espacios a este deporte que toma fuerza entre nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Otra noticia maravillosa tiene que ver con nuestro cementerio municipal. Nuevas pérgolas para las floristas del cementerio municipal las que ahora contarán con un espacio definitivo para desarrollar su labor un espacio cómodo seguro digno que aportará belleza y solemnidad a este espacio de reflexión familiar construido con participación ciudadana con el arquitecto con las floristas. Estas obras se iniciarán este martes 18 de abril con la entrega del terreno. Aunque nos cueste mucho creerlo aún existen sectores urbanos aquí en Cauquienes que no cuentan con servicio de alcantarillado tal como ocurre en parte de la calle Almirante Lynch por lo que ahora esperamos poder dotar de este vital servicio. Una vez concretado este servicio de alcantarillado nos permitirá postular a la pavimentación de esa arteria y con ello mejorar el acceso a la Villa San Sebastián y San Sebastián 1. Y debo decirlo reclamo permanente y con justa razón de las dirigentes vecinales del sector a quienes saludamos con mucho cariño el día de hoy la señora Verónica Ceballos y la señora Tamara Luna. De la misma forma y haciéndonos cargo de un justo y sentido reclamo de la comunidad presentamos fue aprobado y actualmente estamos ejecutando las obras de recuperación de las piscinas del Estadio Manuel Moya. Las que lamentablemente tras las obras de reposición del Estadio quedaron severamente dañadas e inutilizadas e inutilizadas. Hoy esta obra se encuentra en plena ejecución por lo que podemos asegurar que para el próximo verano estarán completamente habilitadas y al servicio de nuestra comunidad. comprometidos con el deporte en todas sus expresiones y conscientes del mal estado de muchos espacios destinados a su práctica presentamos un proyecto para el recambio de la carpeta de la cancha de pasto sintético de la población Rosito Higgins el que fue postulado y aprobado durante el 2022 así que hoy le podemos decir al presidente del glorioso Club Rosito Higgins del R. Cono Richard Orellana que estamos cumpliendo la palabra empeñada y quiero informar que ya la licitación cierra pronto este 26 de abril Richard. En un hecho poco común y que nos llena de orgullo durante el ejercicio financiero del año 2022 logramos una excelente gestión financiera interna lo que nos permitió disponer de recursos para invertir en infraestructura directamente como municipio de esta manera comenzamos un proceso inédito de reposición y construcción de veredas en este punto quiero agradecer el trabajo comprometido y eficiente de la cuadrilla municipal quiero un aplauso gigante para ellos por favor que aquí los podemos ver trabajando y ese trabajo logró reparar y construir miles de metros lineales de veredas para lo cual y gracias a los recursos propios compramos hormigón de alta calidad y fuimos avanzando de manera rápida y eficaz en los siguientes puntos de la ciudad todo esto está listo acceso lateral de la escuela Aníbal Pinto calle Chacabuco entre Pérez y Errazuris cercanas al acceso de la escuela blanco encalada y del liceo politécnico frontis del liceo Claudino Urrutia frontis del liceo Bicentenario frontis de la escuela Rosito Higgins calle Montt camino al hospital calle O'Higgins camino al hospital Villalobos entre Chacabuco y O'Higgins Victoria frente a la plaza Rosito Higgins en esta materia uno de los hechos más emblemáticos fue la construcción de 14 cuadras de vereda en Santa Sofía en importantes calles donde nunca nunca antes la subo y donde hay muchos adultos mayores hay que decirlo así que señora Socorro Veloso señora Socorro Veloso Presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Sofía hoy le podemos decir que ahí está la respuesta concreta de su municipalidad y de esta alcaldesa también por solicitud de la Junta de Vecinos de Sausal a través de su Presidenta Alicia Muñoz se intervino el acceso a 10 viviendas de dicho sector de propiedad de adultos mayores con problemas de movilidad otro de los importantes trabajos que realiza la cuadrilla municipal es ir en pronta ayuda a las familias que han visto siniestradas sus casas por incendios u otras emergencias desde la remoción de escombros la limpieza del lugar hasta la habilitación de la casa para ser habitada momentáneamente a la espera de una solución definitiva que provenga desde Servio seguiremos trabajando incansablemente con puertas abiertas en proyectos con sentido de ciudad que beneficien a las grandes mayorías y jamás con intereses particulares poniendo al frente siempre el bienestar de nuestra comunidad como profesional de la salud y exfuncional área de la salud municipal de Cauquienes la salud pública es un tema de mi principal interés en la profesión que elegí y por qué no decirlo uno de los temas más pendientes en nuestro país y por supuesto en nuestra comuna por ello conscientes de esta realidad y comprometidos en dar respuesta a las necesidades de todas y todos es que dimos inicio a una serie de acciones entre las que sin duda uno de los principales hitos y que marca este 2022 fue la compra del terreno de una hectárea de superficie destinado a la construcción del nuevo edificio del SESVAM Armando Williams un terreno que efectivamente sea adecuado para esta necesidad y durante los primeros días de este 2023 ya logramos el visto bueno tenemos el visto bueno del servicio de salud del Maule para este terreno que fue adquirido con recursos propios con nuestros recursos municipales que fueron traspasados a salud lo que sin duda significa uno de los principales hitos de nuestra gestión muchas gracias señora Alejandra Landeros por llevar a cabo todas las gestiones encomendadas pero hay más acercar efectivamente la salud a la comunidad es una de las necesidades más sentidas de esta y por ello es que implementamos una estrategia local de atención domiciliaria a cargo de nuestra directora de salud y del equipo directivo de los distintos establecimientos de salud especialmente enfocados en sectores rurales llegando a mil setecientas veintiuna atenciones durante el dos mil veintidós procesos procesos paralelo al programa al programa 80 y más el cual entrega atención de salud domiciliaria para todas aquellas todas aquellas personas mayores de 80 años grupo etario que presenta la principal dificultad para asistir a los establecimientos de salud así acercamos la salud a las personas así logramos aumentar en un 81% las visitas domiciliarias llegando a siete mil quinientos noventa y dos durante el dos mil veintidós los números los números hablan por sí solos vean esos gráficos esto es gestión pública son avances concretos que se logran cuando se pone por delante el compromiso y honestidad de la gestión y no los intereses personales hay que decirlo para ahondar aún más en estas cifras las prestaciones médicas llegaron a cinco mil ochocientos cincuenta y tres durante el dos mil veintidós superando incluso las realizadas durante la pandemia dicha cifra es relevante ya que durante la pandemia fue el periodo de grandes requerimientos para la salud pública y aún así durante el dos mil dos mil veintidós entregamos más prestaciones pero la salud debe llegar a todas y todos y en todos los territorios es así como durante este año logramos renovar el mobiliario de las postas rurales varias de las cuales no habían recibido mejoras de este tipo por décadas para lo cual realizamos una inversión de cuarenta y ocho millones de pesos para ofrecer de esa forma un servicio de salud digno como se merecen ustedes vecinos y vecinas en cuanto al departamento de educación municipal la unesco nos dice que la educación de calidad tiene el poder de cambiar la vida de una persona y de una comunidad así como el futuro de nuestro planeta es un derecho humano fundamental de cada mujer hombre niño o niña sea cual sea su origen y el lugar en donde viva y es por lo cual nos hemos comprometido activamente en mejorar su calidad conscientes de la relevante labor que cumplen cotidianamente profesores y profesoras asistentes de la educación y todos quienes conforman las comunidades educativas en ese sentido y de manera inédita decidimos comenzar un proceso de selección de directores y directoras para los establecimientos educacionales de la comuna por el sistema de alta dirección pública para que de esta manera las y los mejores profesores estén a cargo de la educación de nuestros niños y niñas y en este proceso luego de pasar estrictas evaluaciones varios de los directores fueron ratificados en sus cargos mientras que también logramos incorporar nuevas capacidades e innovadores proyectos educativos de la mano de nuevos profesionales de la educación que llegaron a liderar establecimientos de nuestra comuna como ha sido el caso del Liceo Antonio Varas Escuela Rosito Gilles Liceo Pedro Aguirre Cerda Escuela Poronco Escuela Artística del Barro Estación Liceo Claudino Urrutia y Escuela Especial Horizonte y aunque es difícil de creer esto el Departamento de Educación Municipal DAEM arrastraba una importante deuda con sus funcionarios derivado del incumplimiento de pagos correspondiente a las imposiciones durante el 2022 logramos terminar dicha deuda lo que nos permite estar completamente al día con nuestra situación previsional como municipio como debió haber sido siempre El pasado año 2022 y el presente año han estado marcados por el proceso de desmunicipalización por el cual se traspasará la educación municipal al servicio local de educación pública ESLEP Maule Costa y cuyo director Julio González Reyes se tendrá que hacer cargo de este servicio que incluye también la municipalidad de Chanco ¿cierto? estimado alcalde servicio al cual queremos entregar la educación municipal en las mejores condiciones financieras y con mejoras sustanciales en infraestructura y con proyectos de reposición de algunos establecimientos que ya están en estado muy avanzados estamos esperanzados de que con estos cambios podemos mejorar sustancialmente la calidad y el acceso a la educación de nuestros niños y niñas que es lo más importante para el desarrollo de nuestra comunidad por lo cual seremos los principales fiscalizadores del proceso y que efectivamente se cumplan dichos objetivos el entorno que nos rodea no es solo nuestro hogar sino todo lo que nos mantiene vivos por eso cuidar el medio ambiente es algo que debe ser inherente a nosotros y nosotras consecuentes con ello en marzo del 2022 pudimos cumplir otro de nuestros compromisos de campaña y que dice relación con la convicción del necesario cuidado del medio ambiente para lo cual pudimos crear la unidad de medio ambiente dependiente del departamento de aseo y ornato liderado por don Rex Fenavente este programa que inició sus funciones durante el 2022 hoy ya puede mostrar resultados sorprendentes y esperanzadores iniciado el programa encargamos a su coordinador Marco Díaz implementar y hacerse cargo de la estrategia de gestión de residuos domiciliarios llamada Cauquienes Recicla que contempla dos puntos limpios móviles uno de los cuales recorre 28 lugares dentro de toda la comuna y otro fijo ubicado en nuestra Plaza Vieja de domingo a viernes y el sábado en nuestra feria ampliamos a 30 los puntos de acopio de botellas plásticas los cuales nos han permitido recolectar 15.000 kilos de plástico durante el 2022 sumamos un total de 10 campanas recolectoras de vidrio las que en conjunto nos han permitido reciclar 67.700 kilos de vidrio aumentamos a 12 los puntos de reciclaje de aceite vegetal llegando casi a los mil litros durante el 2022 entregamos 150 composteras a juntas de vecinos escuelas y comunidades para fomentar la estrategia nacional de residuos orgánicos además con la finalidad de mejorar el servicio de recolección de residuos domiciliarios en las localidades rurales implementamos un plan piloto de entrega de contenedores de residuos domiciliarios entregando 400 contenedores a vecinas y vecinos de las localidades de Coronel de Maule Quella y Posillas También nos propusimos avanzar en la erradicación de microbasurales para la cual encargamos a nuestra unidad de aseo y ornato identificar todos los puntos a fin de ser intervenidos en ese proceso se identificaron 33 microbasurales de los cuales pudimos intervenir el 96,9% allí se ejecutaron acciones de limpieza además se instalaron 14 letreros de provisión de botar basura la totalidad de ellos confeccionados por supuesto con material reciclado para fortalecer más ese proceso y evitar la generación de puntos sucios o microbasurales implementamos el día del cachureo día en el cual podemos deshacernos de todos esos residuos de gran volumen y que el camión recolector no puede llevar y que aprovecho de informarles que este domingo 23 se llevará a cabo en el barro estación toda esta política de reciclaje y gestión de residuos ha tenido resultados concretos generando cambios reales en los hábitos de los vecinos y las vecinas sin su colaboración no podríamos hacer nada así quiero anunciar con mucha alegría y esperanza que al realizar un análisis de la cantidad de residuos domiciliarios que llegan a disposición final durante el 2022 en vertederos la cantidad de basura se redujo en 286 toneladas menos 286 toneladas menos respecto al 2021 286 toneladas menos de residuos para el planeta este este es un compromiso con las nuevas generaciones con el futuro con nuestro planeta seguiremos en este camino con más fuerza implementando puntos limpios ahora en sectores rurales y por supuesto mejorándolos ya existentes consecuente con lo anterior hoy ratifico nuestro compromiso para evitar que nuestra comuna se convierta en zona de sacrificio a revisión de la Contraloría General de la República hasta el 31 de marzo de este año 2023 para ello se constituyó un comité bipartito que quedó conformado por el señor administrador municipal Rafael Correa y el asesor jurídico Damián Vergara en mi representación pero también por don Abraham Villalobos y la señora Cecilia Domínguez en representación de las y los funcionarios municipales así el trabajo comenzado el año pasado no se encontra tiempos debe decirse este 28 de marzo vio la luz cuando nuestro consejo municipal por unanimidad y en pleno aprobó la propuesta de reglamento para una nueva planta municipal muchas gracias a todas y todos quienes participaron en este tremendo proceso el deporte y la actividad física juegan un papel fundamental en una vida sana ya que ofrecen una serie de beneficios físicos mentales y sociales que contribuyen al bienestar integral de las personas el deporte es una herramienta poderosa para promover una vida sana y es así como que por cada mil pesos que se invierten en deporte nos ahorramos seis mil pesos en salud de ahí la relevancia para nuestra administración de fomentar el deporte y la actividad física en sus más diversas manifestaciones así entregamos desde el departamento de deportes talleres completamente gratuitos a la comunidad entre los cuales destacamos zumba tenis en silla de ruedas defensa personal gimnasia rítmica voleibol crossfit gimnasia para el adulto mayor surf adaptado pilates básquetbol badminton yoga biodanza karate taller de fútbol y rafi somos el municipio que tiene la mayor variedad de talleres deportivos y de actividad física de toda la región ¿si o no Don Iber? para todas las ciudades además haciendo uso de los espacios propios de manera directa y con recursos de salud y en el contexto de la celebración del día mundial del deporte 2022 inauguramos en el gimnasio fiscal el parque de calistenia y un muro de escalada lo que permite dar mejor uso a cada uno de los espacios de nuestro gimnasio fiscal así que les invito a probarlo también está abierto a la comunidad y en esta relevante alianza salud deporte se realizó la primera corrida nocturna inclusiva night run convocando a más de 400 participantes quienes no quienes corrieron quienes corrimos de noche llenando de colores y alegría las calles de nuestra comuna este año se viene la segunda cierto Álvaro para que se vayan preparando e inscribiendo el desarrollo y promoción de las culturas las artes y el patrimonio ha sido un compromiso de siempre por lo que para el presupuesto 2022 se dispusieron los recursos necesarios para implementar una completa política cultural de carácter local tomando los elementos más propios de nuestras tradiciones pero también haciéndonos cargo de las manifestaciones culturales más contemporáneas por eso que con anuencia del consejo el presupuesto de cultura creció más de un 600% en comparación al año 2021 porque nuestro compromiso es con los espacios destinados a las culturas y el apoyo concreto a las y los artistas los aumentos presupuestarios se manifestaron también en la creación de programas tales como ciudadanía y ética educultura memoria y patrimonio producción y proyectos además de una serie de talleres los talleres de la casa de la cultura se desarrollan por temporada separadas en ciclo de verano otoño invierno y primavera son completamente gratuitos para las y los asistentes se desarrollan una vez a la semana y las y los talleristas realizan intervenciones en los sectores urbanos más alejados y rurales o bien los sectores rurales también y establecimientos educacionales con el fin de descentralizar y difundir la oferta de talleres de esa forma en ciclos de verano otoño invierno y primavera ofrecemos una amplia oferta de talleres de danza teatro realización audiovisual taller de ilustración botánica inicial de percusión danza tumbé ariqueña danza contemporánea taller de reciclaje y textil en lienzo solo por nombrar parte de estas iniciativas que han beneficiado a más de 200 personas de todos los grupos etarios y en todas las zonas de nuestro territorio en el desarrollo de su labor el departamento de cultura ha organizado exitosamente diversas actividades entre las que se encuentra la recuperación de nuestra fiesta de la primavera la que volvió a vestir de colores y alegría las calles de la ciudad junto con esta se llevaron a cabo las intervenciones territoriales aniversario en tu barrio trasladando la alegría del circo teatro a los barrios los que se sumaron activamente a esta verdadera fiesta haciéndonos cargo de la demanda de espacio y actividades que realizaba la comunidad interesada en la cultura asiática los días 1 y 2 de octubre se llevó a cabo el evento Kawai Fest 2022 este contó con una entretenida y exitosa feria de la temática torneo de juegos de carta juegos de mesa karaoke de ending y opening de anime concurso de baile kpop random dance y el exitoso concurso de cosplay el que superó con expectativas con crece las expectativas que nos habíamos planteado sorprendentemente kauquienes tierra de tradiciones y donde se producen los mejores vinos no contaba con una expresión pública que rindiera homenaje y potenciara nuestra identidad y es así como en los primeros días de mayo del 2022 decidimos vincular la tradición viñatera y la música a través de la fiesta del chuico y la vendimia espectáculo la primera fue esa la primera fiesta del chuico y la vendimia espectáculo gratuito para toda la comunidad familiar y que apoya artesanos y pequeños productores de vino estamos convencidos que el desarrollo económico de nuestra comuna necesita del apoyo concreto a nuestros productores y emprendedores y seguiremos en ese camino potenciando la reactivación económica y cultural de nuestra comuna sin embargo aún tenemos una deuda enorme con la cultura y con el patrimonio cultural con profundo dolor hemos sido testigos del permanente deterioro de nuestro querido teatro municipal el que tras el terremoto de 2010 aún espera su rehabilitación y dejar de ser tratado como bodega transformándolo en una herida abierta en el corazón de Cauquienes pero todo ese dolor y postergaciones hoy comienza a quedar atrás ello luego de que este martes y tras un sinnúmero de gestiones por fin logramos la aprobación necesaria del plan de gestión que tuvimos que construir desde el comienzo lo que nos permitirá por fin avanzar concretamente y de manera efectiva en su reconstrucción para ello ya contamos con el compromiso de nuestra gobernadora regional y por eso hoy hago un llamado al consejo regional del maule a aprobar de manera unánime este proyecto que creemos es de toda justicia para nuestra comunidad esto no ha sido sencillo para llegar a este punto sostuvimos una serie de reuniones con autoridades nacionales y regionales de las culturas inclusive en julio del año pasado logramos llevar este mensaje directamente a la entonces ministra de cultura Julieta Brodsky logrando un certificado parcial el que claramente no nos serviría ante este escenario complejo acudimos el pasado 22 de marzo junto a la gobernadora regional Cristina Bravo y al delegado presidencial regional Humberto Aquebeque a una reunión con la subsecretaria de cultura Andrea Gutiérrez la que en breve tiempo logró lo que por años esperamos Hoy con alegría y legítimo orgullo que sé que comparten podemos decir que por fin podremos recuperar nuestro majestuoso teatro nuestro gigante de las culturas nuestro lugar de encuentro para padres madres pequeños ese que todos tenemos presente en nuestros recuerdos y que esperamos juntos volver a ver a brillar y para eso seguiremos trabajando día a día nuestro campo nuestros sectores rurales saben que cuentan con este su municipio para cubrir sus necesidades y requerimientos a través del departamento de desarrollo rural rural buscamos impulsar el desarrollo integral de los sectores rurales de la comuna promoviendo la calidad de vida de su población y coordinando las acciones tendientes al desarrollo de las actividades agropecuarias para el 2022 aumentamos las horas de atenciones veterinarias para esta forma entregar mayores atenciones logrando vacunar 2.795 animales y realizar más de 1.700 cirugías de esterilización las cuales se desarrollan siempre teniendo por delante el respeto y cuidado de los que son llamados nuestros hermanos menores que a veces parecen nuestros hermanos mayores además por medio del convenio de colaboración denominado siembra por chile con el ministerio de agricultura se transfirieron a nuestro municipio 75 millones de pesos que fueron repartidos entre 250 beneficiarios de distintos sectores rurales de cauquienes resultando una ayuda efectiva de 300.000 pesos por agricultor recursos que fueron utilizados en la compra de forraje de estanques y de materiales para cercos o facilitar la llegada de agua a plantaciones y para consumo humano dada la escasez hídrica sostenida y que año a año se siente intensificando en nuestra comuna se realizó la perforación de pozos profundos con el objetivo de facilitar el acceso al agua en los sectores rurales de la comuna beneficiando a pequeños agricultores comunidades y por supuesto las familias de los distintos sectores también durante este año 2022 se realizaron sondajes en los sectores de barriales tierra amarilla chakra tres pesos entre otras además se realizaron sin cansancio diversas acciones entre las que podemos señalar apoyo en la instalación de estanque acumulador de agua para la comunidad de coronel de maule habilitación de estanque de acumulación de agua para la comunidad de quinhue mantenimiento de pozo profundo y electro bomba de pozo profundo ubicado en la localidad de yoyegue instalación de bomba en terreno en el parque tutubén apoyan el lavado de punteras del sector de coronel de maule lo que se realizó en dos jornadas con la finalidad de promover de abastecimiento de agua para el sector además se apoyó en la instalación de empalme eléctrico para funcionamiento de bombas de pozo profundo ubicado en la sede social de retupén y en la posta de la localidad de santo toribio apoyo en la instalación de algo que parece una obra menor y que era solamente gestión pero gracias a esto pudo funcionar la posta del sector la instalación de una tapa del estanque en la torre de acumulación de agua en tapigüe adquisición de bomba y materiales y posterior instalación para la ex escuela Carlos Rodríguez para que quede al servicio de la junta de vecinos los conquistadores norte y por supuesto de toda la comunidad en caso de ser necesario compra de estanque de acumulación de agua para la sede social de la localidad de tapigüe con la finalidad de abastecer con agua a 16 familias del sector adquisición de una instalación de electrobomba sumergible en la localidad de las máquinas para el comité de agua potable rural padre Alberto Gustavo además el año pasado logramos concretar con el instituto de investigaciones agropecuarias INEA la entrega en como dato al municipio de un retazo de terreno para la perforación de un pozo profundo el que beneficiará a toda la comunidad de Monte Redondo y sector de la Virgen las que luego de la lamentable acción de un particular quedaron sin acceso al vital elemento y a quienes les puedo informar que con fecha de hoy logramos adjudicar el contrato de perforación de pozos profundos lo cual es sin duda una gran noticia para esa comunidad que podrá por fin volver a tener acceso al agua a través de la unidad de recursos hídricos dependiente de la Secretaría Municipal realizamos la distribución de agua en más de 57 sectores rurales yo podría decir que casi no queda sector rural lamentablemente en la comuna donde no haya que repartir agua esta repartición se hace una vez por semana y esta demanda creció notablemente debido al arribo de nuevas personas a recibir en parcelas todo lo cual previo informe social ha sido atendido con los cuatro camiones aljibes con los que cuenta este municipio así la cantidad de personas beneficiadas con la distribución de agua potable municipal corresponde a 2.670 vecinos y vecinas si bien esta es una medida de emergencia esperamos que con la nueva máquina perforadora de pozos profundos la que se encuentra postulada el gobierno regional podamos entregar una solución más definitiva a localidades rurales siempre privilegiando la perforación de pozos comunitarios Prodesal busca apoyar a los agricultores y agricultoras de pequeña escala en el fortalecimiento de sus sistemas productivos la mejora de su calidad de vida y el desarrollo sustentable de sus territorios a través de la asesoría técnica capacitación y apoyo en la gestión de recursos naturales y la comercialización de sus productos agrícolas de allí que apoyemos con especial compromiso su gestión desarrollando diversas actividades y acciones en favor de los pequeños y pequeñas agricultores y campesinos de nuestra zona acciones como asesorías técnicas en los diferentes sectores la realización de capacitaciones talleres giras días de campo y otras actividades para que los usuarios y usuarias aprendan nuevos conocimientos sobre los rubros agrícolas que ellos practican realización de taller ganadero a usuarios Prodesal encuentro y talleres agroecológicos granja educativa taller y operativo de muestreo y control de hidratidosis junto con el servicio de salud del Maule y algo bastante innovador y nos permite que los más pequeños vayan conociendo y vayan apreciando las actividades que se realizan en nuestro campo en nuestras zonas rurales la realización de una granja educativa alumnos de prebásica y básica de primero a cuarto básico del liceo Antonio Vares por supuesto tengo que agradecer la disposición de los funcionarios y funcionarias de Prodesal y la disposición también de los usuarios porque los animalitos de ellos fueron los que se les mostraron a los niños para poder acercar precisamente como decía antes la ruralidad estos animalitos que no los conozcan solo a través de las redes de la televisión sino que directamente que es lo que se hace el tremendo trabajo que se desarrolla desde nuestros campos muchas gracias a ellos y a ellos y algo no menor que debo agradecer a Prodesal es la reparación del invernadero del Eliam del establecimiento de larga estadía del adulto mayor Cauquienes que va a permitir que los usuarios de ahí puedan cultivar también ¿cierto? hacer pequeños cultivos en el lugar así que muchas gracias a Prodesal porque estas son acciones que se suman a lo que realizan día a día por los usuarios y usuarias con la finalidad de entregar un programa de apoyo a los emprendimientos en sus diversas formas y expresiones para poner valor a nuestros productos y de esta manera impulsar el desarrollo económico de la comuna se ha fortalecido el programa de fomento productivo y turismo realizando talleres de manualidades y repostería a más de 32 agrupaciones en total 265 mujeres recibieron capacitaciones y fueron beneficiadas de igual manera con el objetivo de poder entregar herramientas que pudieran mejorar la economía de mujeres emprendedoras se realizó la adquisición de lana de oveja en cinta entregada a 15 agrupaciones con un total de 273 beneficiarias quienes en este insumo encuentran la materia prima para la confección de tejidos que posteriormente son comercializados creando con ellos un aporte extra y las más de las veces el único ingreso económico para sus hogares cumpliendo con el compromiso de nuestros vitivinicultores locales y con el rescate patrimonial celebramos el día nacional del vino chileno el 27 y 28 de agosto y la séptima fiesta del vino país los días 28 29 y 30 de octubre en ambas ocasiones con ferias alrededor de la plaza de armas lugar de encuentro para la familia y apoyo por supuesto a nuestros emprendedores y emprendedoras de la comuna aprovecho esta tribuna para saludar y agradecer la presencia de los viñateros patrimoniales y emprendedores que hoy nos acompañan el 27 de septiembre en el contexto del día del turismo inauguramos la oficina de turismo la que ocupa por ahora provisionalmente una dependencia exterior de nuestro teatro municipal que restauramos con el trabajo de nuestra propia cuadrilla y con recursos municipales allí visitantes vecinas y vecinos acuden en busca de información turística ello a la espera de la infraestructura definitiva que esperamos licitar prontamente con fondos del gobierno regional del Maule el propósito de un plan asistencial es proporcionar una red de seguridad y protección social para aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad brindándoles apoyo temporal o permanente para mejorar sus condiciones de vida y promover su bienestar según los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN 2020 la pobreza en Cauquienes alcanza un 13,1% así desde plan asistencial unidad dependiente de Dideco entregamos ayuda básica a vecinos y vecinas en estado de necesidad manifiesta con la con la finalidad de nivelar un poco la cancha y servir de apoyo a las familias en los momentos en que más lo necesitan en 2022 fueron entregadas 6.024 ayudas sociales lo que significa una suma de 352 millones de pesos aproximadamente aumentando un 7,3% en relación a lo entregado el año 2021 se organizaron operativos sociales en cada uno de los sectores rurales de nuestra comuna llegando con ayuda concreta y servicios municipales a los sectores más apartados y de difícil acceso de nuestra comuna de causquienes sabemos que los índices señalados más arriba no se combaten sólo con ayuda asistencial la educación es un arma realmente poderosa y la más eficaz para dejar atrás la pobreza por eso hemos aumentado sistemáticamente el presupuesto de la beca municipal para estudiantes de la educación superior llegando en 2022 a entregar 264 becas de una UTM a estudiantes cauquieninos lo cual significa un monto de más de 138 millones de pesos entregados para poder apoyar a los estudiantes a las estudiantes y por supuesto a sus familias organizaciones comunitarias nuestra visión siempre ha estado en el trabajo colaborativo y horizontal junto a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de la comuna sin sesgos políticos ni revanchismos hemos recibido y trabajado con cada organización de la comuna apoyando sus ideas e iniciativas ejemplo de aquello es que durante el 2022 duplicamos el Fondo de Desarrollo Vecinal más conocido como FONDEVE pasando de un máximo de 400 mil pesos a 740 mil pesos los cuales entregamos a 29 juntas de vecinos repartiendo más de 20 millones de pesos de aporte directo a las organizaciones el año pasado repartimos 20 millones este año 2023 gracias a la aprobación del consejo subiremos a 25 millones de pesos y con un tope por proyecto de 835 mil pesos bueno es así a través de este financiamiento que logramos apoyar a la Junta de Vecinos de la Población Bellavista presidida por Doña Ismenia Meriño y realizar la instalación de cerámica en el pasillo en el antejardín de esa sede que podemos observar arreglar algo muy importante la llave de paso del agua potable y realizar un radier exterior en la verma que corresponde a la sede social en la Junta de Vecinos San Sebastián de las Tunas aprovecho de saludar a Don Rogelio Cisternas presidente de esa comunidad se adjudicó el proyecto de servicios higiénicos para nuestra sede mediante el cual financiamos material de construcción para la instalación de los cismientos para una cámara de registro y un estanque plástico para el tratamiento primario de las aguas residuales de 1200 litros en la Junta de Vecinos las Trancas de Yoyegüe con su proyecto denominado la vida más aliviadita sin basura en las casitas financiamos la compra de 20 basureros domiciliarios de 75 litros y 20 papeleros de plástico de 20 litros cada uno con el objetivo de dar respuesta al acopio de basura reunir residuos sólidos en un lugar determinado y apropiado para su recolección tratamiento y disposición y cuya presidenta de la Junta de Vecinos la señora Sara Sepúlveda gestionó junto a toda su comunidad a la Junta de Vecinos Villa La Merced presidida por la señora Daniela Álvarez postuló un proyecto denominado Los Vecinos Mejor Informados del Barrio gracias a este fondo adquirieron impresora municipal micrófono caja activa y cocina gas de cuatro platos Nuestros amigos de la Junta de Vecinos Cancha Alegre presentaron el proyecto Ustedes Nosotros juntos construimos nuestro barrio Aquí hay que destacar que en este proyecto la comunidad presidida por don Oscar Alarcón aportó con mil ladrillos y FOSIS también comparte el financiamiento Así con el aporte de diversas instituciones la Junta de Vecinos de Cancha Alegre cumplirá con su sueño de edificar el servicio higiénico necesario para la sede social Así seguimos brindando dignidad y mejores espacios a nuestras vecinas y vecinos o la Junta de Vecinos de Coronel de Maule con su proyecto denominado Acercando la Tecnología a Nuestra Comunidad donde financiamos la compra de equipamiento tecnológico con el objetivo de mejorar la administración de la Junta de Vecinos al poder confeccionar documentos necesarios para la comunidad Muchas gracias a su presidenta la señora Juanita Gutiérrez por su permanente compromiso con su comunidad En el mismo sentido criticamos profundamente la forma en que eran entregados las subvenciones municipales Por eso junto a nuestro equipo de trabajo nos propusimos cambiar esa realidad para lo cual redactamos un reglamento participativo y transparente el que tras ser aprobado observado también y aprobado unánimemente por el Consejo Municipal y trabajado ha permitido que las diversas organizaciones sociales de la Comuna puedan acceder a financiamiento para sus diversas iniciativas sin depender de la voluntad de la autoridad de turno Así durante el 2022 un total de 27 organizaciones sin fines de lucro recibieron subvenciones municipales repartiéndose un total de 40 millones de pesos dentro de las iniciativas presentadas y financiadas podemos destacar financiamiento a la Junta de Vecinos de las Máquinas para la realización de la trilla a yegua suelta el día sábado 29 de enero del 2022 sector muy identificado con nuestras tradiciones campesinas y cuya presidenta la señora Magalilara es una fiel demostración de ese amor por lo nuestro apoyamos al club de atletismo cauquienes cuyos destacados atletas han prestigiado el nombre de cauquienes en pistas nacionales e internacionales es así como hoy quiero felicitar a sus dirigentes y cuerpo técnico y especialmente a esos y esas jóvenes deportistas como María Paz Gutiérrez Francisca Castillo Juan Belmar Sebastián Martínez varios de estos deportistas integraron la selección regional que nos representó en los juegos binacionales que se realizaron en San Luis Argentina también saludamos a Pablo Moya Ana Valenzuela y de manera muy pero muy especial a Francesca Espinosa y a Esther Ávila quienes nos representaron quienes nos representaron en el Grand Prix de Monterrey México y luego en Lima Perú y quienes ya se prestan para representar a Chile en los Panamericanos Juveniles a realizarse en Colombia este año en el mes de julio potenciar el desarrollo de los territorios y generar sentido de pertenencia es parte de los objetivos que abordamos junto al Club de Adultos Mayores La Flor Dorada y la Mesa Territorial del Barrio Estación lo que nos permitió juntos celebrar los 138 años de existencia de este emblemático sector un festejo marcado por la alta participación de la comunidad y una brillante organización por lo que hoy nuevamente felicito a la señora Julia Tapia presidenta de este activo Club de Adultos Mayores quien estuvo liderando este proceso una vez más cumplimos con el Club Deportivo Rosito Juínez y su presidente Richard Orellana entregando los recursos que han permitido la construcción de comedor bodega y adquisición de indumentaria y equipo de amplificación que eran tan necesarios para ese club tan activo La cultura y el rescate de tradiciones también ha sido abordada a través de la entrega de subvenciones y es así como apoyamos una producción inédita una actividad organizada por la Junta de Vecinos de NAME presidida en ese momento por don Eduardo Cancino y es así como pudimos disfrutar de la cultura amanece en el NAME y un especial concierto en las alturas del Cerro NAME y que este año tuvo su segunda versión con la presidencia vecinal de Maud Vicks para ellos y para toda la comunidad nuestro público reconocimiento maravillosa actividad también la Junta de Vecinos Los Troncos presidida por la señora Alejandra Toledo pudo desarrollar su proyecto que ha permitido la habilitación de espacios comunes para recreación y práctica de ejercicios de toda su comunidad de igual forma entregamos subvención al Cuerpo de Bomberos de Cauquienes pero aquí me quiero detener un momento para rendir justo homenaje y agradecer la generosa incansable labor que a diario realizan en bien de los demás y que tuvo una muestra de especial compromiso en el combate de los grandes incendios forestales que afectaron nuestra comuna durante este verano por eso hoy en la persona del superintendente de bomberos don Víctor Fuentes quiero a nombre de toda la comunidad agradecer su profundo compromiso en bien de todos nosotros y les pido a todos los presentes que mediante un aplauso demostremos nuestro reconocimiento nuestro reconocimiento y gratitud a cada bombero a cada bombera de Cauquienes y por supuesto de Chile muchísimas gracias son muchas más las iniciativas que logramos financiar pero lo que quiero decirles es que hoy ratificamos nuestro compromiso de seguir apoyando y cumpliendo nuestra promesa y palabra empeñada estamos con todas las organizaciones sociales porque en todos los rincones de Cauquienes existen necesidades y la misión de las autoridades es llegar con respuestas concretas y no solo promesas a cada uno de sus espacios las personas mayores merecen respeto reconocimiento y valoración por su experiencia por su sabiduría y por las contribuciones a lo largo de su vida el trabajo con ustedes es reconocer y valorar su dignidad su historia de vida su identidad y derechos promoviendo una cultura de envejecimiento activo la tecnología la tecnología ¿no? bien una cultura de envejecimiento activo y libre de discriminaciones el trabajo junto a las personas mayores es de gran importancia para promover su bienestar respeto inclusión social cuidado y atención adecuados así como su contribución económica y social es fundamental reconocer y valorar a las personas mayores como miembros activos y valiosos de la sociedad y trabajar en conjunto con ellos para promover una vejez activa saludable y plena consecuente con ese compromiso durante el mes de las personas mayores buscamos entregar una oferta de actividades para ellos y ellas donde fuesen protagonistas de un mes cargado de intervenciones bailes y movimientos así desarrollamos tres jornadas de tertulias de las personas mayores la celebración del mes del adulto mayor en los distintos localidades rurales de Sausal Quella Posillas y Coronel de Maule y cerramos con el gran malón de los años dorados el que cerró nuestro mes de las personas mayores aquí mismo en este gimnasio miren como se sonrían cuando se acuerdan una gran actividad para las personas mayores en las que bailamos cantamos y disfrutamos con gran entusiasmo y esa energía que les caracteriza estas iniciativas todas surgieron en la mesa comunal de las personas mayores en las cuales participan los presidentes de las uniones comunales el señor Gregorio de Llanes y la señora María de la Luz Lara que nos acompaña el día de hoy aunque no me aguanté y se los dije ayer quiero además aprovechar esta ocasión para anunciar formalmente que a partir de este año retomaremos una tradición nacida hace 20 años atrás y que lamentablemente por las restricciones derivadas de la pandemia tuvimos que suspender este año nuevamente nos regalaremos un momento de encuentro y camaradería en el almuerzo con las personas mayores de toda nuestra comuna y gracias al consejo por aprobar el presupuesto que nos permite hacer esto la oficina municipal la oficina municipal de vivienda o EGIS como es más conocida ha sido fortalecida y le hemos entregado el lineamento de llegar donde antes no llegaron y de solucionar las necesidades urgentes de vivienda de poner dignidad y calidad de vida a los hogares de nuestra comuna así durante el 2022 se ejecutó el proyecto de mejoramiento y o ampliación en la localidad de Cancha de los Juegos con el presidente de su junta de vecinos don Eduardo Vera Torres a la cabeza pudimos concretar la realización de nueve ampliaciones de vivienda y nueve mejoramientos de vivienda en esta intervención se vieron beneficiadas doce familias del sector por un monto total de dos mil trescientas cincuenta y cuatro uefes también en la localidad de Name se llevaron a cabo dieciocho ampliaciones y diez mejoramientos los cuales beneficiaron a veintiún familias por un monto de cuatro mil ciento cuarenta y nueve uefes nuestro compromiso de gestión en la promoción de la inclusión y la no discriminación se expresa en garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas sin importar su género orientación sexo afectiva discapacidad o origen migrante hemos implementado políticas y programas que buscan promover la inclusión y respetar la diversidad en nuestra comunidad la diversidad como un valor es así como hemos trabajado en promover la igualdad de género y la equidad implementando medidas para prevenir y abordar la violencia de género promover la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en el tema de la discapacidad hemos promovido la accesibilidad y la inclusión de las personas en situación de discapacidad asegurando que los espacios públicos programas y servicios sean accesibles y brindando oportunidades para la participación plena y activa de las personas en situación de discapacidad en la vida comunitaria en resumen hemos demostrado un compromiso firme con la inclusión y la no discriminación en temas de género disidencias sexoafectivas discapacidad comunidad migrante implementando políticas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad en este su municipio que es así como en enero de este año nace el departamento de equidad e inclusión aplausos aplausos lo que es la expresión concreta de un compromiso que habíamos adquirido con los caoquieninos y caoquieninas y que hemos cumplido en bien de todas y todos en el mes de julio un grupo de estudiantes de la universidad de Talca mi alma mater debo decirlo de la carrera de odontología pertenecientes al grupo de odontología preventiva Gop presidido por la caoquienina Solange Gévenes y gracias a una gestión conjunta entre el grupo y la municipalidad logramos realizar diversos operativos odontológicos de manera totalmente gratuita en el barrio estación en Porongo en Población Fernández Santa Sofía Sausal Cancha de los Huevos Lagunillas y la Reina de Pilén gracias a un total de 14 voluntarios y voluntarias entre estudiantes y 4 cirujanos dentistas atendieron a unas 5.500 personas aproximadamente con alrededor de 620 tratamientos totalmente terminados y alrededor de 4.800 prestaciones las cuales lograron hacerse estas personas diferentes tratamientos muchos de los cuales sabemos muy bien son de difícil acceso para la mayoría de la población Otro de nuestros compromisos al llegar a liderar esta administración municipal es que nuestro mercado municipal recuperara su brillo y volviese a ser un referente gastronómico y cultural de la zona aquellos que han visitado el mercado pueden dar fe que no es el mismo que recibimos hace dos años hace casi dos años un año nueve meses así con el apoyo de Cercotec a través de 27 millones de pesos y el apoyo de nuestro municipio con 3 millones de pesos se llevó a cabo durante febrero del 2022 la instalación del toldo definitivo de la terraza del mercado dejando atrás muchos años de precariedad en estas instalaciones expuestas al viento y la lluvia en invierno y al sol y al calor en verano además se pintaron murales por el destacado y querido Jorge Salazar los que fueron ubicados en diversos lugares de este mercado pero aquello no era suficiente y al igual que el proyecto anterior en un trabajo conjunto entre el sindicato de trabajadoras independientes vendedoras de pescados y mariscos de cauquienes presidido por la señora Margarita López Acurto Cercotec y nuestro equipo mejoramos por completo el patio de mariscos ampliando el techo renovando los mesones y dotando de contenedores de residuos aplausos 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 y nuestro consejo municipal es un órgano de representación una institución básica y democrática de nuestra institucionalidad local allí nuestras legítimas diferencias políticas son superadas por el profundo y sincero amor por la tierra que nos vio nacer durante el 2022 y con objetivo de que nuestras instituciones estén al servicio de la gente descentralizamos la realización de los consejos municipales sesionando en diversos lugares especialmente rurales acercando la municipalidad a las necesidades directas de vecinos y vecinas de esta forma durante el 2022 sesionamos en enero en las máquinas donde nos recibió la comunidad encabezada por la señora Magali Lara luego en marzo nos trasladamos a Sausal en que escuchamos sus principales necesidades de boca de la presidenta de la junta de vecinos la señora Alicia Muñoz la tercera sesión territorial fue en Coronel de Maule sector en el que fuimos recibidos por la comunidad encabezada por su presidenta la señora Juana Gutiérrez posteriormente en mayo llegamos hasta la población Fernández donde la señora Bernadita Muñoz nos hizo un detallado relato de la situación de su sector en agosto del 2022 el consejo comunal sesionó en Santa Sofía lugar en que concejales y esta alcaldesa pudimos escuchar pero también dar respuesta a sus planteamientos más urgentes presentados por la señora Socorro Veloso en septiembre mes de la patria nos trasladamos a Cabrería y ahí nuevamente pudimos conocer en terreno y en boca de la propia comunidad su realidad esta junta de vecinos es encabezada por la señora Janet Luna que nos dio a conocer las principales necesidades y requerimientos del sector uno de los más alejados de nuestra comuna como parte de este compromiso de sesionar en los territorios en el mes de octubre nos reunimos con la comunidad de los Acacios lugar en que la señora Pamela Gómez nos recibió para plantear los principales requerimientos de la villa en noviembre llegamos en forma pionera al liceo Pedro Aguirre Cerda lugar donde nos resubrió su comunidad educativa encabezada por su director don Renato Plaza de Roeta donde plantearon sus principales necesidades como la reposición de la infraestructura dañada desde el terremoto del 2010 en ese sentido me gustaría comunicar a ustedes y a la comunidad toda que hace pocas semanas la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas me indicó que la empresa encargada de elaborar el diseño ya fue adjudicada y durante este año esperamos contar con un diseño definitivo de nuestro querido DIPAC ya finalizando el año sesionamos en mi querida población cauquienes lugar en que la sesión de consejo en pleno en que estuvo la sesión de consejo en pleno y que junto a directivos municipales pudimos conocer con más detalle sus planteamientos y sus necesidades muchas de las cuales hemos ido dando respuesta la prevención y ahora vamos a cambiar de tema la prevención de los incendios forestales fue determinante para no lamentar grandes pérdidas en la temporada 2022-2023 desde el departamento de emergencia desplegamos una serie de acciones preventivas e informativas como un seminario donde fueron invitadas todas las juntas de vecinos rurales y la realización de cortafuegos con la moto niveladora municipal en todo el interfaz urbano además de campañas preventivas en radios y redes sociales coordinación permanente con CONAF y bomberos la habilitación completa del aeródromo El Volto punto de vital importancia para la operación de aeronaves pero aún así tuvimos incendios sin embargo con el compromiso y el trabajo de las comunidades lideradas por sus dirigentes y dirigentes vecinales así como cada vecina y vecino y el aporte por supuesto fundamental de bomberos y los brigadistas logramos enfrentarnos con coordinación y eficacia con compromiso y con la disposición de funcionarios y funcionarios municipales nuestros recursos materiales fundamentalmente gracias a las comunidades organizadas y lideradas brillantemente por personas como la presidenta del club de adulto mayor Renacer de Tapigua la señora Gloria Cortés que ahí estuvo al pie del cañón cocinando para su comunidad para bomberos para PDI para carabineros todos quienes estuvieron presentes durante los incendios la presidenta de la junta de vecinos del sector la señora Ana Pereira o don Juan Gabriel Vázquez presidente de la junta de vecinos de Posilla vaya que tuvimos que trabajar duro en Posilla o la presidenta de la junta de vecinos de Cabrería la señora Janet Luna o la señora Noemí Aravena de Posillas o don José Ávila de San Pedro de Armengol todos quienes son fiel ejemplo de dirigentes comprometidos con sus comunidades un aplauso gigante para ellas ellos y las comunidades todas las comunidades 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 la mantención de los caminos vecinales son de vital importancia y resultan esenciales para garantizar el acceso a los servicios básicos promover el desarrollo económico fortalecer la conectividad social garantizar la seguridad vial y fomentar el desarrollo turístico en las comunidades todo lo cual contribuye al bienestar y desarrollo de las personas que viven en zonas rurales y periurbanas por ello y conscientes de que a comienzo del 2022 la empresa global a cargo de la reposición de la ruta M70N camino a Posillas de manera vergonzosa rompió el pavimento y luego abandonó las obras iniciamos una serie de acciones que nos permitieron de manera concreta enfrentar esta problemática la que si bien no depende de la municipalidad no fue obstáculo para que el 12 de mayo de manera personal entregáramos un oficio dirigido al director regional de vialidad solicitando la reparación de la ruta adjuntando fotos y el vergonzoso estado de la ruta luego en junio vino hasta la municipal hasta la municipalidad de Cauquenes el director regional subrogante de vialidad quien se comprometió a la reparación de dicha ruta en julio nos volvimos a reunir en las oficinas del gobierno regional en una reunión de alcaldes y alcaldesas del costa amable ¿cierto alcaldes? donde insistimos nuevamente no solo por este camino sino que por varios otros pero no fue hasta octubre cuando logramos tener audiencia con el director regional de vialidad titular y en noviembre con el Ceremi del MOP don Renzo Casas Cordero que nos dieron a conocer la noticia de que el camino sería repuesto en forma directa con personal equipos y la administración directa de vialidad así fue que el 10 de noviembre comenzaron las obras de vialidad sabemos que las cosas cuestan pero cuando se trabaja incansablemente por el bien común por el bienestar de la gente esta se logra la seguridad pública es un tema de vital importancia para nuestra gestión por cuanto sabemos que contribuye a proteger la vida y la integridad de vecinas y vecinos fomenta la confianza y la participación ciudadana promueve el desarrollo económico y social fortalece el turismo y el desarrollo local si bien nuestra comuna gracias a Dios está lejos de tener los índices delictuales de otras comunas la sensibilidad de seguridad se ha incrementado notablemente en los últimos años debido a los delitos ocurridos a establecimientos comerciales cuán diferente sería el panorama si nuestra municipalidad hubiese creado antes un departamento de seguridad pública con el que podríamos haber contado desde el 2016 pero llegamos para avanzar y en abril del 2022 creamos la dirección de seguridad pública a cargo de nuestro primer director director de seguridad el cauquenino don Jorge Márquez quien desde ese momento ha liderado diversas acciones entre ellas la reactivación del consejo municipal de seguridad pública el que ha sesionado en ocho ocasiones entre abril y noviembre del 2022 y en el que participan activamente nuestras policías la comunidad y las autoridades que tienen que ver con este tema y en consecuencia de lo anterior es que en noviembre del 2022 se aprobó el plan comunal de seguridad pública instrumento que nos permite enfocar la acción de este departamento en los temas que la ciudadanía realmente necesita además el año pasado nos adjudicamos por primera vez en la historia de nuestra comuna el Fondo Nacional de Seguridad Pública del que obtuvimos 40 millones de pesos sí por primera vez porque nunca antes Cauquenes había postulado este fondo pudiendo hacerlo con estos recursos instalaremos siete cámaras de televigilancia de alta tecnología ubicadas en puntos estratégicos de la comuna las que comenzarán a ser instaladas en estos próximos días a esta iniciativa se sumará el proyecto financiado con fondos provenientes del convenio de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Subdere el que por un monto de 75 millones nos permitirá sumar 16 cámaras más totalizando 29 cámaras de televigilancia en la comuna además firmamos un convenio con la Subsecretaría de Prevención de Prevención del Delito a través del programa Calle Segura donde obtuvimos 20 millones de pesos para la adquisición de un vehículo destinado a la Dirección de Seguridad Pública sin perjuicio sin perjuicio de lo anterior y teniendo presente la necesidad de incorporar más vehículos a la Unidad de Seguridad Pública para el Patrullaje de las Calles con recursos propios con recursos municipales adquirimos otra camioneta por 35 millones de pesos y hoy puedo informar que dichos vehículos ya se encuentran en Cauquienes y esperamos que a más tardar en el mes de junio comiencen a recorrer las calles de Cauquienes todas estas acciones demuestran nuestro compromiso real con la Seguridad Pública porque no basta solo con decirlo en redes sociales o en un bonito discurso hay que hacerlo y en eso estamos comprometidos porque somos una administración municipal comprometida con el bienestar general el bienestar de las mayorías el bienestar de cada cauquienino y cauquienina estimados vecinos y vecinas de Cauquienes es un honor para mí estar aquí hoy para cerrar la cuenta pública de la gestión del año 2022 como alcaldesa de nuestra querida comuna a lo largo de esta presentación hemos intentado dar cuenta de alguna de las promesas y metas cumplidas en este periodo y desde ya me disculpo si hemos pasado por alto algo relevante aunque no lo crean hemos realizado un gran esfuerzo de síntesis para abarcar la mayor cantidad de iniciativas cumplidas en un periodo de tiempo prudente quiero destacar que los grandes avances realizados en nuestra comuna se den se den al compromiso y profesionalismo mostrado por mi equipo de trabajo y todas y todos los funcionarios municipales un aplauso gigante por favor para ellas y ellos cuando digo funcionarios municipales no me refiero solo a la municipalidad sino que también a salud y educación debo decirlo su dedicación y entrega han sido fundamentales para el éxito de esta gestión municipal han demostrado un compromiso con Cauquienes y con una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos en esta gestión hemos avanzado por la senda de la honestidad y el trabajo arduo para poner a Cauquienes como ejemplo de calidad de vida hemos trabajado para hacer una ciudad amigable con las personas mayores con espacios de recreación y esparcimiento para la juventud donde nuestros emprendedores y artesanas alcancen el desarrollo hemos promovido espacios libres para la cultura y hemos trabajado arduamente en fortalecer la seguridad y la tranquilidad en nuestra comuna siendo ejemplo para la región del Maule pero todo esto no habría sido posible sin el apoyo y la confianza de ustedes nuestros vecinos y vecinas han sido parte fundamental de este proceso de cambio y desarrollo con su confianza vamos juntas y juntas avanzando hacia un mayor bienestar y seguiremos trabajando para alcanzar nuevas metas y objetivos en beneficio de nuestra comuna de Cauquienes agradezco a cada uno y cada una de ustedes por su compromiso y participación en esta gestión municipal han sido parte activa de este proceso y han contribuido a que Cauquienes sea una comuna en constante crecimiento y mejora juntos y juntas hemos avanzado en el cumplimiento de nuestros compromisos y metas y seguiremos trabajando para alcanzar un futuro aún más próspero y promisorio para nuestra comuna para concluir debo reiterar mi agradecimiento al Consejo Comunal a don Juan Carlos Sotolara gracias consejal a don Nelson Luis Rodríguez Callar a don Claudio Javier Chamorro Peña a nuestro a nuestro concejal más joven Matías Fernando Castro Valdés y a nuestro concejal Pérez también siempre con toda la mejor disposición para seguir avanzando hago votos para que el espíritu de unidad que nos ha guiado y que hoy se exprese en esta cuenta pública se proyecte y nos permita don Guillermo García lo siento muchísimo don Guillermo García yo me lo comí don Guillermo García estaba anotado aquí debo decirlo mil disculpas pero alcanzó más notoria de a ver no hay publicidad mala dicen por ahí don Guillermo lo repito hago votos para que el espíritu de unidad que nos ha guiado y que hoy se exprese en esta cuenta pública se proyecte y nos permita seguir avanzando en construir una mejor comuna para todas y todos muchas gracias gracias para arriba gracias Bien, les invito a mantenerse de pie y por favor al Consejo a ponerse de pie para dar término a esta sesión extraordinaria de Consejo, siendo las 7.58 horas. Realizamos una gestión responsable y equitativa, con una planificación adecuada y una ejecución oportuna de los proyectos, todo ello teniendo como único norte el poner toda nuestra capacidad de esfuerzo en construir cada día una mejor comuna para todas y todos. Invitamos a la alcaldesa, concejales y a la señora secretaria municipal a pasar adelante para, juntos, a toda la comunidad presente, interpretar el himno a cauquenes. Gracias. En la raíz del tiempo va tu nombre, un río que despierta y otro insomne, apunándose en el mar y la montaña, la quimera de una España visionaria. Con el sol fueron creciendo esperanzas, y esta tierra vibraba con sus lanzas. Ascenció un hombre, un terruño, cauquenes cuatándose en sus puños. Cauquenes, ciudad de la esperanza, altiva cabellera verde al sol, brotando de una tierra de añoranzas. Cauquenes, territorio de arrebocos. Cauquenes, ciudad de la esperanza, altiva cabellera verde al sol, frotando de una tierra de añoranzas. Cauquenes, territorio de arrebocos. Los cauques vigorosos y nostalgia, se derraman en los bosques en el alma. La frente siempre alzada, puesta al viento, nuestro pueblo navegando sotavento. En las vidas se apretujan muchos soles, en los bosques renovados leñadores, en la silla modelados carboneros, todos juntos en un grito hacia el cielo. Cauquenes, ciudad de la esperanza, altiva cabellera verde al sol, brotando de una tierra de añoranzas. Cauquenes, territorio de arrebocos. Cauquenes, ciudad de la esperanza, altiva cabellera verde al sol, brotando de una tierra de añoranzas. Cauquenes, territorio de arrebocos. Cauquenes, ciudad de la esperanza, altiva cabellera verde al sol, brotando de una tierra de añoranzas. Cauquenes, territorio de arrebocos. Cauquenes, ciudad de la esperanza, altiva cabellera verde al sol, brotando de una tierra de añoranzas. Cauquenes, territorio de arrebocos. Cauquenes, Cauquenes. Una copia íntegra de la presente cuenta pública estará a disposición de los ciudadanos para su consulta en la dirección de Secretaría Municipal y en la página web www.cauquenes.cl. A nombre de la alcaldesa de Cauquenes, Consejo Municipal, invitamos a todos los presentes a compartir de un cóctel. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.